비록 4 GYMES 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 Ehhhhh como estan mis veros estamos aqui en un nuevo episodio de Skywars que ya empezamos a subir ahora a Skywars aqui con mi compañero y con y compadre Yelden Hola hola Hoy voy a empezar a agregar este contenido al canal De estar aquí jugando en SkyWare y otro mini juegos Que a lo mejor estaremos jugando varios mini juegos, si o no Se le fue bien chido el sonido, nice A ver, hola Hola, hola Te he escuchado debajito Te he escuchado debajito Chale Chale, que pena hacker, si yo me paniqueo cuando grabé mi video de Freak Cyber, imagínate tú Yo estoy bien Yo también, yo me paniqueo en el directo también Y ahora me panique más porque no se escupó al final, pero estoy bueno Los que no entiendan de qué está hablando Estaba en su directo y estaba despidiendo Y no le dio tiempo de decir a qué hora sí va a ser para que lo volvieran a ver Y va a ser mañana a las 8 Pero pues no le di tiempo y pues, eso Dije, ese es el único pedo que tuve Pero bueno, no pasa nada Ah, por cierto Les da no es mi skin que voy a estar usando estos días Solo que me la puse porque medio perece cambiármela Así que, no se preocupen, voy a tener la otra skin Pero todavía Me la cambio mañana, lo prometo Pero ahorita me voy a quedar con esta mientras Que se ve elegante Estoy fachero Fachero Chale, yo no te la puedo ver Preparados Ah, coña Olé lo que tiene Olé lo que tiene Olé 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 Esta pack de texto está chido Es el que te decía que pone las cosas transparentes Ah, nice Perfecto Pwp Pwp Pwp, ching, no puedo bajar Ahí está Uh, ven acá abajo, ven acá abajo, ven acá abajo Aquí estoy, aquí estoy Mira, bueno, ya tengo que hacer ¿Te faltan? Aquí, 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 aquí Hay pechera, hay pechera Aquí Ah, ok, esto Eh, si me trajo, ahí está Llévate el pico, ¿no? Bueno, yo no, porque no tengo pico Eh, pues ya tengo un pico, ya tengo un pico Ah, déjenme subir Que quede claro que yo no sé jugar mucho Skyward Pero, o sea, algo, ¿saben? Jaja, tampoco soy tan... Por Dios, por Dios Si nos ven muy mancos es porque no sabemos Exacto Ya me caí Jefe, jefe, de esto me refiero Ya vieron, ya, ya de seguro, ya vieron por qué somos tan malos Oh, shit Vamos, yo te voy guiando Oh, shit Oh, shit ¿No? No, 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 no te vio Dómalo, puto No le di, no le di Y va a suerte marco El café, el café, el café, el café, tú puedes Se murió Ponte el pecho, dejaste de romper, te doblan mucho Paz, prepárate, Javier, te andas muy manco Es que Dios me disculpe No es cierto, no es cierto Tengo una pechera Creo que hay algo abajo, según yo ¿Qué es lo que? Ay, ya viste los corazones tan potentes, tan potentes Un arco, sí, sí, ahí está, ahí No hay una espada o algo porque si nos llegan, vale Aquí hay un hacha, ¿te sirve? Sí, sí Llévate la lava y llevo las bolas de nieve Papá, que hagamos la misma, la misma de siempre Tengo bastante madera, así que tengo varios bloques Nos esperamos aquí Ah, sí, 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 como lo hicimos, como lo hicimos Yo tapo, yo tapo, yo tapo, yo tapo No Eh, eh, ya vieni, ya vieni, rompe, rompe, rompe Aquí abajo, aquí abajo Ahí está, ahí está Ahora, ahí está Ya está, sí Aquí, ahí está, ahí está Uf, uf, no somos ratas, eh, que quede claro Exacto, no somos ratas Nunca hemos sido ratitos Esto es una técnica de super y te caíste, no mames No, me lo estás contando, vato Me dejaste solo Chale No, maldita Es que ya, ¿por qué soy tan mal? Oja que Hace rato en Base Wars, estaba en modo pro, te lo juro Eh, me volví súper mega deadshot Ves que soy deadshot Y mega chido Pero no Y ya se tiraron a uno No, se están enfrentando a unos circuitos Oja, estoy aquí haciendo jokes Va, va Acá Vete aquí, no creo que la desespera que esté Y ve Ya viste Por favor, yo soy un hombre inesperado Nunca sabes lo que va a pasar conmigo Quedan bastantes, pero creo que ninguno se ha dado cuenta que yo estoy aquí Acá se están matando Eh, un cuadro Yo Me ves aquel tío al lado tuyo Ah, después me caí otra vez Ah Hasta te caes cuando estás en fantasmas Sí, te imaginas No, no Al lado tuyo Sí, en medio Ah, está aquí Tienes 35 Sí, no, viste que ahí se unió No sé qué Ah, ya Así es Soy mongólico y tiré mi espada No Ah, perro Uno se tiró Uno solo Y ahí va contra su gombedero Sí, se puede Sí, se puede Yo estoy apoyando esta batalla épica Yo voy con el que tiene pantalones de hierro ¿Se mueran? Obviamente no Creo que les voy a romper la La Su base Ok, ya tengo una espada de diamante a mí Sí Vamos, hacker, vamos ¿Vienen hacia mí o dónde están? No, están en medio Y de Raulock se va a enfrentar ante los dos Vamos, tú puedes Aprovecha la distracción y corre, hacker Dime mi cuenta Me están buscando Me están buscando Ya te vio Ya te vio Ya te vio Ya te vio Oh my god Esto va a ser épico, papu Ya te vio, ahora sí Estoy en su perspectiva Ya te voy a apuntar con un arco Yo estoy en su perspectiva Viendo Sí Eh, ¿qué va a hacer? Dime qué hacer Creo que va a ir hacia ti, hacker Creo que va a ir hacia ti, eh Sí Sí Lo espero, lo espero con antes Las una Sí, sí, sí Llego grabando Ok Ya fue el otro también Fue su equipo completo Facker, fucker Le está lanzando TNT Está lanzando TNT Está lanzando TNT Ya se fue con un underpair No, me caigo Yo soy inútil Soy inútil Me caí Adiós Ya No, me la hago No, me la hago Adiós Dale Somos igual de mal Dale Uf, fin No, si te decía Que si no ganamos Ninguna ¿Qué vas a hacer? Taca La respuesta más lógica Del puto universo Y este video va dedicado Para Tommy 11 Ah, sí No Tommy, donde sea que estés En el cielo O donde sea que estés Te deseamos Un feliz descanso eterno Guapo No, neta Pobrecito, neta O sea Fuera de pedo Sí Se lo comió por completo Esa madre Antes estaba bien Más o menos Por decirlo así Pero luego hasta se infló Yo cuando Igual Yo no sé si se cambia Que hasta se infló Dije No manches Y cuando me enteré De la noticia Sí sentí feo Quise llorar No Es que sí era feo Pobrecito Se alcancé a ver Su video Escucha Pero bueno No lloremos Hay que recortarlo Y ahí siempre estará En nuestros cocoros Es así Es así Bueno Como que ¿Qué hora se va a empezar Esta mierda? ¿Cómo está ese baile? ¿Cómo está ese baile? Espérate Me coloca Espérate Nadie Ni compañeras De la escuela Ni los cambios Oye No me sigan Nalgadas Che Che Paz 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 No Che Orale Puto Ahora no te caigas Ahora no estés de mango Es que sí Hay que movernos A la isla principal Aunque si no Vamos Dile Me están escuchando bien 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 Ahí En el video Me están escuchando bien En tu video Según yo Si deberían escucharte Perfectamente Solo No piensen que soy tan malo Solo que Me pongo nervioso Al primer video Exacto Así nos somos siempre Si 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 Ya que eres más Bocero No Si tienes todo Lo necesario Para ser Hombre Ok Seguro No mames Si 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 Pa' que me la dices Ahora voy a hacer Suicidia Vamos con Son dos Si Y son dos Ni hasta que No Jeje Mejor Ven te vamos Vamos a hacer Puente Me avisaste En el cofre De acá Si 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 Vente Me encubres Si Voy a hacer Espérame Todavía ni subo Eh Ok No se construye Perdónenme Chicos Perdonen Si soy manco Pero es que A veces Violente Se Estrolla Genta Puta Ya la tiene Eh Por donde Subo Hacker En modo Tryhard Se robaron Todo Eh Yo ocupo Una pecula De diamante Ah No Ya tengo Jeje Lo que ocupo Es un casco Aquí hay un casco Si lo quieres ¿Eh? Va Va Me sirve Me sirve El agüita Porque yo soy pro Y los pros usan agua ¿Quiere? Uh Poción de vida Poción de vida Poción de vida Ahí viene uno Ahí viene uno Hacker Ahí viene uno Venía Vamos a por él ¿O qué pedo? Espera Espera Ahí viene No No Tiro 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 No Mátame 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 Morí Oye Lo matí Lo matí Lo matí Ah huevos Solo falta uno Falta uno ¿Dónde está? Deja buscarlo Está en la derecha 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 ¿Y aquí? En el barco En allá Tíralo O ese Dale 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 No Te voy a meter Rito Full diamante No mames No Para emoción Corre No Y la lanzó mal No Si lo había logrado Hacker Tiro un enderpearl No 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 Pero Estuvo chido Esto Estuvo Chido Esta Ya será una serie Oficial De mi canal Porque está emocionante Pone en los comentarios Si les quisieran Que traiga más De Skyward Y también Trairemos Murder Mystery Ya me salió Eh Dream Dream de colores Dream de colores Soy sub Soy sub Soy sub Ya no soy sub Vamos Vamos Estamos en los Cúmico Ok Ojalá que ahora si me toque Por favor ser impostor Ves que nada más me toque Un Si Si En dos Esos días Si A la victoria Yo estuve a punto de ganar ¿Te acuerdas? Ajá Quedó un jugador Y yo dije Ah wey Ya me la hago Este será que Y no No me la hice Porque así Tengo dos Enderpearls Uff Ay chinga Donde me caí ¿No tienes flechas? ¿No tienes flechas? Eh Flechas Tengo mi arco Pero pues A ver Te doy Te doy Ocho Porque La mitad Ahí mitad Ahí está prepárate Ya están peleando Y me voy a dar un enderpearls Ah si Vamos Tengo un enderpearls Tengo un enderpearls Tengo un enderpearls Dale 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 1, 2, 3 A por allá Aquí hay un chingo A victoria Perros 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 Desgraciados Infelices Ven aquí Porra Ven aquí Toma el casco Yola Tranquilo Tranquilo Y yo Me altero Aquí hay un puto Un puto Me mata Me mata Carlos ¿Dónde es? Aquí Aquí Estoy bien Estoy bien Estoy bien Pérale Pérale Vamos bien Vamos épico Está acá Está acá Hijo de perra Hijo de perra Rata sucia Hijo de perra Me mata Le doy como Dos gol De nada Todo chido Todo chido Todo chido Va Vamos Vamos Esta última Y me voy a comer Y les pido Un video Va Va Tenemos que hacer Tenemos que ganar Tenemos que ganar Dos Uno Por Narnia Ay perra Perra asquerosa ¿Te mataron? No Era donde me quedé No lograste matarme Perra asquerosa Ten cuidado Que quieren venir ¿Te mataste? No me querían matar A la perra sucia ¿Te mataste? Ah ya Eh para Para emoción Lo maté No ma Toma 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 Estender Perra Gracias Tomo Ah no Ya tienes eso Eh Espérame Ven aquí Wey No me 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 Dale Se está regenerando el pendejo Ahí va No 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 Ten cuidado Otra vez Vá 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 Adiós Se murió Bueno gente de YouTube Espero que les haya encantado este video No olviden dejar su like Y seguirme en todas las redes sociales Y su canal de Twitch estará en la descripción Por si nos quieren ver en vivo a los dos Y sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Bye Adiós Adiós I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the craze